Vamos a jugar la beta de Modern Warfare 3 A ver que tal He jugado un poquito, ya lo he jugado un poquito Somos nivel 9, somos nivel 9 Hay que saber que rollo con el pollo Las clases Están medias culeras No les entiendo la neta, no se todavía Pero pues Las vamos a calar Las vamos a calar viejo Las vamos a calar, a ver que rollo No olviden suscribirse y dejar su like Pinches culo Cuidado también Un poquito caliente Acuérdense Sabes también Sabia que venia wey Estaba bien campeado detrás de una puta camioneta No mames Verga men ¡Se vieron! ¡Rencargando! ¡Se vieron! ¡No mames! ¡Vamos por la mitad! ¡Hay que completar la misión! ¡Lanzando granada! ¡No! ¡Soy recargando! ¡Cárgale! ¡Cárgale! ¡Cárgale primo! ¡Cárgale primo que quita todo! ¡Cárgale a la virgen! ¡Corre para adentro! ¡Raz! ¡Miren por aquí era! Ya dije, pero no mames Esta perra idiotés No se ve a la verga ¡Casi le gerraba los tiros, padrino! ¡No! 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 Camperos, güey ¿Cómo de un tiro, güey? Con esa estúpida sniper, güey ¿Cómo, putas? ¡Acuéntate, mediocre! ¡Gracias! Esa es pita cual es, también trae mi brava ¡Seven, seven, seven! Sabía que venía, güey Estaba bien campeón detrás de una puta camioneta ¿Qué? Hasta el fondo de pizarrón, no Oh, man Oye, aquí se oyen sonidos extraños Enemigo tomando alfa Objetivo alfa en peligro Preocupamos por la mitad Que se la he liado ¡Bajo juego! No, no sabían de un tabera Me delindía yo solo ¡Aww! ¡Aww! ¡Asegurando objetivo charge! ¡Se vieron! ¡Estamos tomando un bravo! ¡Rescargando! ¡Branco tirador abatido! Espérate, carnal ¡Lo stuní! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Tirele, tirele, tirele, tirele! ¡Lo voy a echar! Y me slipeó de arriba, de arriba de la casa ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Inga, su madre! ¡Me desintegraron! ¡El Dias Nagit! ¡En el... ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Hacen punto caliente expuesto! ¡Protecto a la derecha del modo conectado! ¡Tenemos la delantera! ¡UAB aliado en posición! ¡Cambiando cargador! ¡Se atacan! ¡Se atacan! ¡Me disparan! ¡UAB aliado en camino! ¡UAB retirándose de la zona! ¡UAB en el... ¡UAB! ¡Objetivo abatido! ¡Cambiando cargador! ¡Tienen enemigos! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Un punto caliente expuesto! ¡Protre esperando! ¡Oye, punto caliente! ¡Uf! ¡Uf! ¡Iguardo! ¡Tienes puntos míos, eh! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Me dieron! ¡Me papa! ¡Me dieron! ¡Thich que filmeño! ¡Puchimeño! ¡Vamos al punto caliente! ¡Brrrr! ¡Se da aquí ni chingue! ¡Se da aquí ni chingue! ¡Mira nada! ¡Aquí viene! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Estuvo cerca! ¡Está quieta para que era! ¡Pruh! 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 ¡Está cargando! Y... me mataron en el estadio otra vez En el estadio, una grada El Battle Rifle se ve que remanga bien ¿Y cuál? El Battle Rifle No tiene que correr que los ratoncillos ¡Gracias!